Hola arañitas tejedoras, que bueno tenerlas en este video de mundo de arañitas Es un nuevo video donde vamos a estar presentando estilos de capas tejidas en crochet Espero que les gusten mucho estos estilos y que puedan darles ideas a esas arañitas que ya saben tejer en crochet Y bueno si tu eres una de las arañitas tejedoras que apenas van empezando Voy a dejarles un video corto que creo que ya está aquí en el canal Para que puedan empezar a hacer uno de estos estilos Espero que les guste ya que de ese video corto en la sección de comentarios va a venir el link Para que pasen a la clase paso a paso Donde explico muy despacito para que ustedes las que vayan empezando puedan entenderle muy bien Me parece bien hacer este tipo de videos de un minuto Ya que las arañitas que en verdad quieren aprender a tejer paso a paso pueden entrar a la clase Y verla ahí muy despacito Así es de que ya saben en los videos cortos van a estar teniendo lo que son el enlace a las clases Y bueno si tu eres una arañita que apenas vas encontrando este canal Te recuerdo que puedes suscribirte ya que es totalmente gratis Y vas a estar viendo muchos modelos y también muchas clases Así es de que suscríbete y dale click a la campanita De notificaciones para que no te pierdas todo lo nuevo que tenemos aquí en el mundo de arañitas Recuerden que tenemos clases ya grabadas así de que pueden entrar también ahí Para que vean todo lo que a ustedes les guste y quieran empezar a hacer Leemos todos los comentarios así de que no solamente nos pongan cual de estas quieren hacer De estas capas tejidas sino también desde donde nos están viendo Para saber que les gusta todo esto que les estamos trayendo nuevo También tenemos lo que es nuestro grupo de Facebook Así es de que si tu tienes un Facebook puedes buscarnos ahí en nuestra página Mundo de Arañitas y puedes darle click para que veas también todo lo que estamos poniendo ahí Y dejarnos algún mensaje Así es de que si también nos quieres ayudar puedes compartir los videos con alguna amiga tejedora Para que se una a esta familia así de que estamos creciendo cada día más Y eso es gracias a su preferencia Gracias a todos por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, arañitas, ya casi está por terminar este video. Espero les hayan gustado mucho estos estilos. Y si es así, déjanos un like. Recuerden también lo que son las clases de un minuto. Así de que estarán disponibles aquí en lo que es nuestro canal. Para que no se las pierdan. Yo las veo en el próximo video. Cuídense mucho y saluditos a todas.